Música Lo único que queríamos era eso, o sea, como un niño que nos siguiera a todas partes, con el que poder hacer todo lo que hacíamos. Sin lágrimas, es decir, esto es lo que hay y hay que ocuparse de ello. Cuando Xavier va por la calle, seguramente la gente pensará que qué sabrá ese joven de la vida. A mí se me quedó pegado un dolor tremendo, tremendo. ¿Todavía está? Claro, todavía está, sí, está en todo momento. Y muy deportista, muy cariñoso, distinto. Llega repentinamente y bueno, pues hay un cambio de vida absoluto. Javier dije, pero ¿dónde está todo ese tiempo que yo creía que tenía? La tripita le llamó la atención sus manos, que son muy regorditas. Es decir, se me hinchó la tripa y yo, estando muy delgada, notaba una tripa rara y dura. A mí me duele principalmente en el hemisferio derecho de la cabeza, en la frente y detrás del ojo derecho. Cuando estás en una depresión, es tan grave la situación, es tan grave, que creo que no es momento para pararte en el porqué. Vilo a casa con una tiritona de no poder pararte, no poder estar ahí. Sí, son síntomas repentinos de diarrea, fiebres, posteriormente luego vómitos también, continuados. Yo he pasado de hacer una vida casi normal a estar en una cama. Eso sí fue de la noche a la mañana. Vuestro hijo excreta una cantidad elevada de paransulfato de norina, lo cual es síntoma de una mucopolisacaridosis tipo 3 o síndrome de San Filipo. Eso me llevó a ir al médico y ahí es en donde me descubrieron que lo que estaba pasando es que tenía un cáncer de ovarios en la noche. También se le llama el dolor del suicida. Xavier padece cefaleas en racino. Y entras y aquí, que es lo más grave para mí de la depresión, lo más grave, en un proceso en el que no quieres vivir. El niño está mal. ¿Qué tiene? Y me dice, pues una sesis. Y dije, adiós. A los días de hacerte unas pruebas, te dicen que tienes colitis ulcerosa. Efectivamente. Hace un año se me diagnostica una fibrosis pulmonar y mi única opción de continuar es un trasplante pulmonar. En verdad estuvimos dos días metidos en la cama, como aquel que dice, llorando y si nos levantábamos y le veíamos, nos poníamos a llorar. Hasta aquí habíamos llegado. Es decir, pensé, bueno, pues ya mi vida ha cambiado radicalmente en ese momento. No, porque yo creo que al final hasta que tú no aceptas que tu vida va a ser así y no vives con ello del día a día, creo que no aprendes a vivir. Es que quitemos el estigma de que la depresión es de gente ñoña, débil, que no quiere, que no puede. La depresión es una enfermedad y se está converciendo en una epidemia. Aguanta, aguanta todo lo que puedas. Y él contestó, ah, estoy muy maldito, muy maldito. Voy a hacerlo los fritos. Pues mira, Irene, para mí es una liberación en el sentido de poder hablar una vez que ha concluido este episodio de mi vida, porque yo me siento realmente curado. Quiero que mis hijos sepan que esto hay que vivirlo, hay que afrontarlo y disfrutarlo dentro de lo que podamos disfrutar. 16, por ejemplo, es una edad como de muchísimo miedo para un padre de San Filipo. O sea, es como la edad clave, o van para adelante o van para atrás. Entonces, lo que verdaderamente te ayudan son los factores externos, ¿no? Es el rodearte de gente que te comprenda o que intente comprenderte o que intente no juzgarte. Pues te ajustas y ves la imagen. Esos ojos tristes, recuerdas ese amarillo. No, estoy, cuando se murió. Dejamos a Raquel a la espera del trasplante pulmonar en la habitación E108 y de repente un día tocaron a tu puerta. Entró a la doctora a la puerta, a Rosalía a la puerta. Pero a mí no me sorprendió porque cuando ella estaba de guardia solía pasar a verme, a ver cómo estaba. Y nada más verme dijo, deja ahora mismo lo que estás comiendo que tenemos un donante. ¡Gracias! ¡Gracias!